Estamos con Gustavo Laud, es el investigador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas y PIP, también es docente universitario, especialista en geopolítica de energía. Bienvenido Gustavo. ¿Qué tal Juan? Gracias. Bienvenido a Canal Abierto. Gracias como siempre. Muchas gracias por venir. El tema de hoy, el tema que nos convoca es vaca muerta como una ilusión o como una oportunidad. En base al nuevo cambio, al cambio de gestión y de perspectiva política diferente, quería preguntarte un poco sobre esta perspectiva global. Tal vez vayamos de lo general a lo particular. Sí, nos pareció interesante introducirnos al debate político actual, teniendo en cuenta el cambio de administración gubernamental, y meternos de lleno en lo que es el direccionamiento de la política energética que tendremos en el futuro. Y nosotros vemos que hay como un consenso muy instalado en los técnicos en general, en los partidos políticos, en la comunidad académica. Mismo es un consenso que está instalado en parte de la sociedad, que tiene que ver con que el futuro de la energía en la Argentina pasa por desarrollar a gran escala vaca muerta. Es decir, que es este yacimiento de gas y petróleo no convencional que tenemos en la cuenca neuquina, y que YPF empezó a explotar allá por el 2013 en un proyecto conjunto con la empresa norteamericana Chevron, de la mano de una serie de modificaciones que se habían encarado en el segundo gobierno de Cristina Fernández. Y claro, ahora ya estamos ante una perspectiva en donde, básicamente teniendo en cuenta la dinámica mundial de la energía, y que buena parte de los países están yendo hacia esos escenarios que llamamos de energía extrema, como bien lo dice Maristela Vampa, ¿verdad? En donde los proyectos offshore, en las cuencas marinas, los proyectos no convencionales de distinto tipo, están siendo orientados como las nuevas tendencias a la explotación hidrocarburífera, y esto se lo hace junto con un escenario de creciente debate sobre la llamada transición energética, es decir, hacia dónde iría el mundo en materia de transición. Y nosotros creemos que en función de nuestras oportunidades, debilidades y nuestros proyectos como nación, en el marco latinoamericano, debemos discutir muy críticamente si Vaca Muerta es o no un destino posible para la Argentina. Porque en realidad creemos que tal como se lo plantea, tiene muchísimos puntos a ser objetados. Bien, quisiera que me aclaries un poco esta idea del recurso estratégico. No solamente pensado desde el punto de vista económico, uno puede pensar que la extracción de petróleo convencional y no convencional es un tema muy importante, de hecho casi toda la industria está orientada en la explotación de hidrocarburos y la energía está basada en los hidrocarburos. Pero, digamos, ¿por qué hablamos de recurso estratégico? Mira, en primer lugar, el carácter estratégico se lo da el hecho de que es un recurso crítico, económicamente valuable, en la estructura industrial actual, en el actual estadio del sistema capitalista, en donde nosotros tenemos un escenario que está muy fuertemente vinculado con la necesidad de proveer el aseguramiento de fuentes de recursos hidrocarburíferos que escasean cada vez más. Es decir, estamos ante un fenómeno de escasez que caracteriza aún más estratégicamente al recurso, en función de su criticidad entonces, y la consecuencia de ello es que uno de los debates que están habiendo entonces es que vamos hacia aquellos recursos más extremos, los que son más difíciles de explotar con las técnicas convencionales. Otro elemento tiene que ver con el hecho de que en líneas generales, en la planificación de no solo la producción, sino del consumo de la energía en gran escala, todo lo vinculado a la energía fósil sigue siendo predominante. Por ende, entonces, ahí hay, en el consumo energético, pensemos en los medios de transporte, en los usos industriales, incluso en los usos residenciales. El gas, que es un hidrocarburo, es un insumo que es fundamental para la generación de energía eléctrica. Entonces, desde allí también hay una caracterización en términos estratégicos para el recurso. Es decir, lo estratégico tiene que ver con lo geopolítico y la disputa geográfica, por el control y el acceso a esos recursos. Lo estratégico tiene que ver también por la difusión que la energía fósil tiene en la circulación de todo el sistema económico global, digamos. Y también hay otra caracterización, yo te diría que es muy fundamental tener en cuenta, que tiene que ver con el hecho de que es estratégico porque en un contexto particular, en donde en el mercado internacional el creciente predominio de las finanzas hace que se especula a gran escala sobre las materias primas, las llamadas commodities, y el gas, el petróleo, los metales preciosos son parte de esos commodities, ahí tenemos entonces otra caracterización que viene por el lado del entramado financiero que hace que países como los nuestros, más débilmente relacionados con el mercado financiero internacional, suframos las consecuencias cuando tenemos las grandes oscilaciones de precios, que en parte están influidas por justamente los criterios de la especulación financiera del mundo. Hay un punto importante también, el recurso estratégico está definido, digamos, pero a su vez no hay normativas, o sea, ¿a qué normativas tendríamos que referirnos para proteger de alguna manera estos recursos que no sean producto de la especulación? Claro, y yo creo que en ese sentido nuestra experiencia acumulada en materia de gas y petróleo, y hemos pasado por distintos regímenes o conceptualizaciones, pero hoy la predominante lamentablemente es la llamada perspectiva de la desregulación que impera desde los 90 y que nunca se cambió sustancialmente, ¿no? A lo sumo el Estado a través de YPF participa más activamente hoy en la captura de parte de los beneficios de la producción petrolífera y gasífera, ¿no? Pero no hubo más cambio que eso. Entonces, en la normativa lo que rige hoy es una, yo te diría, una codificación que está muy vinculado al fenómeno de la desregulación, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, prórrogas de jurisdicción de soberanía cuando se trata de asuntos en los cuales hay proyectos de inversión de empresas transnacionales vinculadas a nuestros Estados, y entonces nuestros Estados son llevados a jurisdicciones internacionales. El caso del contrato con Chevron, el famoso opaco contrato con Chevron, hoy seguimos sin saber cuáles son las condiciones. Después de más de seis años, estamos en esa situación, y cuando se dieron a conocer parte de los anexos, se lo hizo en modo parcial, que recuerdo el exdiputado Justiniani había hecho una gran tarea sobre eso, y bueno, y la verdad es que nos encontramos ante una situación en donde una de las consecuencias de eso que nos pasó debería ser, está muy bien tu pregunta, Juan, es decir, ¿cómo orientamos cambios normativos? Que para mí pasan por el hecho de que hay que pensar que ese recurso es estratégico en tanto y en cuanto el Estado esté en condiciones de promover criterios de producción que estén en línea con el autoabastecimiento y asegurar el autoabastecimiento de nuestra propia población, con criterios que aseguren además también el uso eficiente y sostenible, cuando hablo de sostenible ambientalmente, con criterios fuertes de sostenibilidad, lo cual implica una gran discusión con el sector hidrocarburífero, porque significa pararse de manos frente al sector, que en buena medida es transnacional, y que va de la mano de que justamente lo ambiental incorporado a la discusión estratégica no es parte del problema para ellos. Bueno, para nosotros sí es parte, porque tiene que ver con la supervivencia en nuestras comunidades, ¿no? Respecto a esta idea económica, digamos, de la economía política, de la cuestión, porque ya una va a incorporar por lo menos dos aspectos, el ambiental y el social, donde ya estamos viendo algunos impactos. Pero antes de esto, me gustaría que me cuentes lo que ustedes proponen, incluso poniéndolo a dialogar con lo que viene o lo que van a proponer en esta nueva administración. Si querés pasar un poco por el diagnóstico de estos años, porque hay ciertas continuidades, ciertas cosas que podemos observar. Nosotros, someramente, lo que hemos hecho en el trabajo es, en una primera parte, caracterizar el esquema de funcionamiento del sector energético en la Argentina en estos últimos años, en donde vimos, por ejemplo, que entre el 2008 y el 2019, más de 24 mil millones de dólares se han ido en todo tipo de subsidios y transferencias. Es decir, que esta idea de que las empresas vienen a invertir, las empresas multinacionales, etc., incluso algunas nacionales, no han invertido, sino que se han beneficiado de los subsidios. Justamente, de los subsidios. Y ahí vos tenés una dinámica muy particular que se dio con los llamados Plan Gas, que fueron sucesivos y que abarcaron tanto la última administración de Cristina como la de Macri, en donde, digamos, se han distribuido una parte relevante de esos montos que estábamos hablando. Y, además, también hemos hecho un estudio parcial de la renta petrolera del 2018, en donde vemos que hay un, diríamos, una cantidad de recursos muy relevantes, una parte de la cual es apropiada por la empresa YPF, y que entonces decimos que, en torno a YPF, en primer lugar, lo primero que debiéramos plantear, en ese documento lo decimos, en la discusión general sobre a dónde vamos, es que nuestra empresa de bandera tiene que cobrar un rol protagónico, ser la auténtica empresa testigo, y tratar de direccionar buena parte de sus utilidades y de la renta obtenida, en función de comenzar un proyecto paulatino de cambio de la matriz energética, tratando de ponernos a tono con aquello a lo que va el mundo como tendencia en el largo plazo, que es la transición hacia fuentes renovables y la descarbonización, digamos. Mucho se habló de la energía renovable, que esto alienta también a lo que llamamos un capitalismo verde, o sea, el mismo capitalismo reconvertido a hacer extracción de valor a través de empresas vestidas de verde. En el caso que estás planteando, digamos, esta idea de tener energías renovables o que haya una transición, ¿tiene que ver con la aceleración de algunas cosas? ¿O en la aceleración de la explotación de Vaca Muerta también estaríamos hablando de que esos recursos fueran primero a pensar la matriz energética, que todavía no sabemos, no sabemos ni para qué, ni cómo, en cuanto a la economía que viene? Sí, porque en realidad te diría, no tenemos un gran centro, un consejo, un escenario en donde provincias, Estado Nacional, todos los actores, nos pongamos a pensar la energía en términos sistémicos y como un problema de todos, donde pensemos disponibilidad, acceso, sostenibilidad, eficiencia, en definitiva margen de maniobra soberano, que son para mí las características centrales que debiera tener un modelo más armónico de organización del sistema energético. Eso no hay ningún lugar donde se piensen. Entonces tenés todos los sectores en particular que pujan para llegar a un punto determinado y hoy el peligro que tenemos respecto a Vaca Muerta es que se nos ofrezca al yacimiento como el nuevo El Dorado productivista y se instale, que es lo que decimos críticamente en el documento, que creemos que sería el peor escenario, que se instale un escenario de producción a escala, digamos, con el objetivo de servir de plataforma exportadora, no solo a Chile, podría ser a Brasil, a otros países del mundo, a través de distintos productos y subproductos de la explotación que se haga, y porque además también se está preparando todo un escenario logístico en materia de inversiones futuras en nuestro territorio, pensándolo ya al territorio, incluso como distintas áreas geográficas que van a servir al nuevo y gran desarrollo extractivista. Y esto lo decimos a través de resoluciones, evidencias que damos de cuál es la idea, la estrategia que había detrás de la administración macrista, de qué van a dejar en relación a Vaca Muerta. Y yo creo que eso tiene que ser tratado críticamente desde el primer momento, porque no podemos seguir habilitando una explotación aún parcial y acotada como la que hoy tenemos, si no internalizamos en la discusión qué está pasando con la dinámica ambiental y socioambiental y la laboral, que es otro tema fundamental. Ahí quería ir, digamos, lo que estamos hablando es de que hay una opacidad en la información, no tenemos, salvo las comunidades y salvo los conflictos que estamos observando, por ejemplo, lo que sí vemos y lo que podemos observar, de hecho Canal Abierto estuvo en ese lugar, lo que podemos observar es que de las técnicas extractivas, digamos, de las políticas extractivas en los territorios, el fracking ha producido en muy corto tiempo muchos impactos. Un impacto ambiental, o sea, en el territorio, en territorios fracturados de una manera extrema, en las comunidades, las comunidades originarias, los efectos de la salud en las poblaciones que trabajan dentro de los campos de explotación y también se está produciendo algo que vimos que tiene que ver con las diferencias que produce cierto sector de la población en Neuquén con mayor calidad de vida, mayor ingreso y unas estructuras sociales que se van también fragmentando. Esos son los impactos que vimos y también ya se están viendo los residuos que produce y los derrames que se producen. O sea que es un combo y un conjunto de impactos que no están medidos en esta idea de la inversión y en esta idea de este posible desarrollo. Es que vos diste un punto fundamental en esta descripción, Juan, porque acá se intenta además también encarar, cuidado, cuando vos hablabas de capitalismo verde antes, ¿no? A mí hay un concepto que me hace mucho ruido generalmente y que se lo utiliza mucho, incluso hasta desde una visión crítica de los proyectos extractivistas, que es esta idea de capital natural. ¿Por qué la naturaleza y los bienes de la naturaleza deben ser sí o sí calculados cuantificados en función de pensar en darles una utilidad a modo de servicio, por ejemplo, ambiental, ¿no? Es una conceptualización que si bien no es economicista, no la desarrollamos en este trabajo, conceptualmente sí lo he hecho en otros enfoques, pero que tiene que ver con algo que hay que poner críticamente, porque en definitiva, si no, parece ser que estamos llevados permanentemente a la lógica de reducir a comportamiento meramente económico y cuantificable un sector, un área geográfica, un tipo de desarrollo que en función de lo que está generando aún con una expansión limitada, digamos, y si lo cruzamos con la opacidad que hay en la información respecto a lo que sabemos y no sabemos sobre lo que ocurre en el territorio, y la información que se habilita, que se publique o no, por parte del gobierno de Neuquén, lo que pasa con el propio sindicato también, lo que está, uno podría decir, legítimamente preocupado por las fuentes de trabajo, pero también hay una situación que tiene que ver con la degradación de todo el tejido social y estos fenómenos de segmentación y de heterogeneidad social que aparecen vinculados a un sector mínimo de la población que tiene un ingreso que le permite diferenciarse del resto de la población, pero a la vez de tener un ingreso que lo diferencia, tiene también un modo de vida, que no sé si podríamos calificar como una vida digna, diríamos, ¿no? Está ligado a muchos problemas que aparecen simultáneamente. Entonces, me parece que además lo que nos falta, y queremos que el trabajo sea como un puntapié inicial para discutir con otros sectores. Es un intento de estimar los daños a nivel integral de lo que ocurriría con una explotación masiva, al modo que se da en los Estados Unidos, uno de los cuyos ejes es Texas, por ejemplo, donde ya hay una cantidad de conocimiento acumulado por parte de las comunidades que resisten sobre lo que está provocando la explotación no convencional a gran escala, digamos, ¿no? Es decir, desde emanaciones de metano en gran escala hasta movimientos sísmicos no comunes y muy frecuentes, producto de los grandes movimientos de tierra y del tipo de fractura hidráulica que se practica. Porque además también hay que decir esto, el tipo de fractura hidráulica que se hace, que se requiere hacer, es mucho más dañina en el sentido de que necesita ser más agresiva para sacar buena parte del recurso y además necesita entrar bajo una lógica de ultraproductividad en donde las fracturas horizontales entran dentro de un complejo productivo que, como lo que busca es maximizar, necesita incorporar más territorios en esa estrategia. Y también finalmente tenemos el componente que hay que poner sobre la mesa de cuánto hay de especulación financiera, como estamos viendo hoy que ocurre en los Estados Unidos, en ese gran apalancamiento casi irracional, creando de alguna manera una nueva burbuja en torno a la explotación de los no convencionales. Que hay empresas que han quebrado en el camino en todos estos años y a la vez se ha concentrado el negocio en los Estados Unidos. Entonces nos preguntamos, ¿es esto lo que se va a habilitar en la Argentina a gran escala? Porque esto hoy no lo tenemos, porque no tenemos la producción escalar de vaca muerta simplemente y todos los actores participando en ese sentido. Y finalmente te diría que el gobierno este, el macrista, ha hecho un daño muy grave que está impactando sobre YPF. Este gobierno bajó más de un 30% promedio en estos cuatro años la inversión en los pozos convencionales de gas y petróleo, cuya explotación le aseguraría a la Argentina, con técnicas menos agresivas, poder sostener, solidificar mejor la estrategia de autoabastecimiento. Claro, no nos servirían para una estrategia exportadora, pero no es esa la estrategia que queremos habilitar. Es decir, queremos ir hacia otro escenario, digamos, que permita la incorporación paulatina de fuentes renovables. Trabajar en eficiencia energética, en producción y en demanda. O sea, falta integralidad en todos los campos. O sea, y yo lo que veo es que el nuevo gobierno de Alberto Fernández tendría que ser conteste de esta situación. Y por lo menos generar un compás de espera. Es decir, a ver, quedémonos con lo que hay en este momento. No habilitemos nuevos esquemas productivos o nuevos proyectos. Hasta tanto no discutamos seriamente cómo vamos a encarar o no esto y si realmente puede ser parte de un proyecto desarrollado viablemente. Porque yo creo que no, pero bueno, lo estamos desarrollando aquí. Pero necesitamos poder discutirlo democrática y abiertamente. ¿Qué es lo que no pasa en el mundo de la empresa petrolera, digamos, generalmente? Totalmente, porque no hay consulta previa, informada. Y hay un montón de situaciones ambientales que las que estuvimos hablando ahora que jugarían muy en contra, digamos. Esta idea de tener nuevas producciones, digamos, de energía, ¿sí se engancharía mejor con la idea de pensar la energía desde otro lugar? Sí, sí, yo creo que sí. Lo que te decía antes es pensar la energía de un modo integral. Supone pensarla como sistema y pensar los problemas, no solo de disponibilidad asegurada en el tiempo, de acceso universal. Ahí tenemos la idea de la energía como derecho humano. Y además también los criterios de eficiencia, de estabilidad de los flujos y la sostenibilidad ambiental, digamos. Eso para mí son los ejes fundamentales. ¿Había otra idea más también que tener con la distribución de energía, que no sea centralizada, que haya pequeños puntos de generación de energía, que no sean de impacto con el medio? Todo lo que es la política de acceso requiere también trabajar en escenarios que puedan a la vez ser centralizados pensando en lo que ocurre en los grandes centros urbanos, en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Pero también estrategias descentralizadas a través de generación distribuida, por ejemplo, que lo decimos en el material como propuesta al final. Que de hecho Argentina tiene una legislación al respecto. Lo mismo que este gobierno... ¿La legislación que permite interconectarme al sistema general? Claro. Lo que pasa es que necesita pasar de una fase de piloto a ser tomado por el Estado, que yo creo que es la única manera viable de desarrollarlo, como ha pasado en otros países europeos, ¿verdad? Mismo como está experimentando China a gran escala ahora con inversiones en renovables, porque mismo China se da cuenta que debe salir de la dependencia carbonífera para la producción de energía eléctrica, porque le está generando una devastación ambiental de proporciones, que además los mismos chinos te lo dicen en cualquier diálogo que vos tenés con autoridades académicas, sectores vinculados a las áreas gubernamentales, y el resto de los países, no casualmente, están pensando en que tienen que incorporar crecientemente modos de transición y manejos más eficientes de la energía, porque de alguna manera estamos ante una situación en donde vemos cada vez más evidencias que nos indican que la problemática del cambio climático y la huella ecológica está impactando de un modo que podría llevarnos a un escenario de irreversibilidad, digamos. Entonces, bueno, esto es muy serio. Para terminar o para ir cerrando, te quería preguntar esto que acabas de decir un poco, es los estados, depende qué signo tengan, pueden tener una incidencia profundamente estratégica y, bueno, un poco con lo que tuvimos con el gobierno de Cambiemos, un daño enorme. Y antes de irse de esta administración, de este periodo, el gobierno de Macri puso en concesión algunas zonas de las cuencas del mar argentino. Esto no se conoce, contame un poco de eso porque nos parece importante. Sí, ahí hay otro punto preocupante que nos fue abordado particularmente en este informe, pero para mí vamos a tener que mirarlo y con lupa en el próximo año, porque lo que ha hecho el gobierno es otorgar 18 permisos de exploración en el Atlántico Sur, en tres cuencas distintas. Una de ellas es la cuenca Malvinas Oeste, que está alindante a otra cuenca que hoy está siendo explotada ilegalmente por el ocupante británico en nuestras islas. Y, en realidad, yo te diría, esos permisos de exploración tienen que ver con, de alguna manera, habilitar ya un escenario de cooperación permanente con Gran Bretaña. En la línea es coherente con la estrategia que este gobierno ha seguido, lamentablemente. Uno de los permisos, o varios de los permisos, está la British Petroleum. Está British Petroleum, la empresa noruega Equinor, por ejemplo. Está también ExxonMobil, Shell. Hay otras empresas también de distintos países, es decir, no, por ejemplo, latinoamericanas. Salvo YPF. Los chinos, salvo YPF, los chinos tienen poca presencia, pero YPF está asociada a Equinor, por ejemplo, en algunos permisos. En otros está con Total Austral, por ejemplo. Pero digo, hay algunas de las grandes del gas y del petróleo en el mundo y que están acá en el Atlántico Sur porque esto se inscribe en esta estrategia de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, se está tratando de tomar control y de tener acceso de las áreas que están quedando en la producción hidrocarburífera en el mundo, teniendo en cuenta que lo convencional está sometido bajo el estrés de la escasez. Y entonces se está yendo a regiones, a áreas, tanto en el mar como en territorios que requieren del uso de técnicas extractivas muy agresivas, digamos. Y acá la gran preocupación en el mar argentino que viene por delante, que no parece haber ningún... Disculpame, estamos hablando de las cuencas que, por ejemplo, están enfrente casi de la provincia de Buenos Aires, de ahí hasta Malvinas. La cuenca argentina, esa es otra de las cuencas, yo te hablé de la cuenca Malvinas Oeste. Dijimos que hay cuatro cuencas. Claro, ahí hay tres cuencas que fueron licitadas, ¿no? Nueve permisos en la Malvinas Oeste, siete en la cuenca argentina, que es la que está frente a Buenos Aires, y dos en la cuenca marina austral, que es una cuenca que está en explotación hace ya un tiempo, en donde Total y YPF son los principales operadores, y que particularmente hoy está extrayendo mucho gas, más que petróleo, ¿no? Pero bueno... Pero está claro que se sabe poco de esto. Se sabe poco de esto. Y además las consecuencias, porque yo creo que, quiero dejar esto en claro, Juan, esto se ha podido hacer en el marco de la llamada declaración Forador y Duncan del 2016, que ha facilitado los vínculos con Gran Bretaña, desconociendo que Gran Bretaña está cometiendo un hecho ilícito fundamental, que es la usurpación de nuestras islas y los espacios marítimos adyacentes, y la Argentina ha decidido crear como una nueva política del paraguas, como la de los 90, el paraguas de la soberanía, mientras ponemos en marcha una serie de posibles y beneficiosos negocios. Yo digo, ¿beneficiosos para quiénes? Además... Sí, teniendo en cuenta que casi todos esos negocios son supranacionales. Justamente, supranacionales y sin, lo último que te quería decir sobre esto, sin conocimiento sobre cuáles son los mecanismos de precaución que tenemos en materia ambiental, de cómo se van a operar en estos permisos de exploración las distintas agencias del Estado argentino que deberían intervenir, por ejemplo, para caucionar cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a llevar adelante las tareas. En una región que, en términos climáticos, es muy adversa, es compleja, y ten en cuenta que los permisos se dan por cuatro años y se pueden extender por otros cuatro años más. Así que tenemos un proceso crítico ahí a ocho años vista en el mar argentino. Es complejo. Bien, ya estamos cerrando. Cerramos varias veces, aparte, digamos. Ya no sé cuántas veces voy a cerrar. Pero una última reflexión te pido, no te hago la pregunta, una última reflexión que haya algo que no te haya preguntado. Mirá, fundamentalmente la esperanza de que en el debate político que se va a dar ahora podamos discutir con lealtad y de cara a la sociedad que hay distintos modos de pensar la problemática energética y que no es cierto que el único camino viable para que la Argentina obtenga dólares sea la explotación masiva de Vaca Muerta, sino que tenemos que ponernos a pensar en una perspectiva que nos saque de esa idea al doradista y que nos lleve hacia una situación en donde podamos pensar nuestro presente y nuestro futuro con una estrategia de diversificación de la matriz que nos permita tener un ambiente más sano y limpio, que nos permita tener una población que viva en mejores condiciones con un uso más adecuado y hasta austero de la energía, digamos. Con lo cual esto requiere poner a todos los actores en la mesa de negociación. Y ya que la vicepresidenta recién electa habló de que tenemos que democratizar la economía, yo le diría, Cristina, tomamos el guante y vamos a discutir qué sería democratizar la economía realmente y en la energía también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.